Hola chicas, hola, que tal? Bueno, pues nada, os quería contar de que estoy en modo minimalista y de limpiar un poco y de pues dar lo que no nos sirve vaya, que tenemos demasiada ropa y no la usamos y hay gente que a lo mejor lo necesita o esta es mi ventana queda a la entrada del patio, pero es que no se ve nada, esta parte no es donde viven los vecinos no y nada chicas que estoy acomodando este es mi escritorio y claro, quiero limpiar todo esto para poder, esta es mi lamparita que me maquillo y eso y quiero pues eso, quitar basura y quitar cosas que ni uso ni nada y ya he hecho una bolsa toda esta bolsa por ejemplo este jersey que es un de marca de chico un Abercrombie y lo he puesto a vender en el facebook pero es que nadie me lo compra y lo he puesto más barato de lo que te ves en tienda o sea, he visto el precio de lo que vale en tienda y nadie lo ha pillado pues digo ¿sabes? no sé me veo como que vamos a ver si me explico he puesto un montón de cosas a vender ¿vale? y digo pues no sé alguien las comprará en el facebook del rollo que gente que le gusta igual que yo así más o menos la ropa que que yo uso y pero ¿qué va? la gente prefiere comprar las cosas nuevas o ya o le gusta sus tiendas o no se lleva lo de segunda mano tanto como se llevaba antiguamente o bueno antiguamente o hay gente que le gusta las cosas de segunda mano por ejemplo yo soy yo soy muy partidaria de de las cosas de segunda mano siempre he vestido de segunda mano la verdad sí llevo un jersey muy muy navideño que me lo encontré por cierto me lo encontré fuera en la calle en las bolsas tirado fuera de las bolsas de de los charities os explico yo vivo en Londres y aquí en Londres hay tiendas de segunda mano muchas muchísimas cosas que me parece muy bien y según el barrio que sea por ejemplo si vas al barrio de Goya o al barrio de Salamanca de Madrid o al barrio no sé cuál es el de Barcelona o el de Buenos Aires lo más cheto lo más pijo encontrarás cosas de marca o sea como te acabo de enseñar el Abercrombie ese o incluso yo una vez encontré un polo de Dolce Gabbana de chica precioso con cosas de cebra aquí delante negro muy lindo y lo encontré en la calle que habían abierto una bolsa que pasa que acá pues eso yo estoy preparando una bolsa acá hay muchas tiendas de esa y se lleva mucho la gente te puedes encontrar cosas nuevas como ese el Abercrombie este está nuevo o sea está nuevo pasa que no sé por qué lo han tirado es que la gente rica o la gente consumista se compra una cosa un año por gusto por lo que sea o se lo regalan y no lo usan como tantas cosas que tengo yo acá que no que no las uso si las he usado por ejemplo me las puse una noche o algunos fines de semana repito pero no no son no es ropa que me pongo a diario como para ir al gimnasio entienden o de día para ir a currar de día a día no te la pones la guardas para ocasiones especial entonces claro pero claro cuando sale los fines de semana no quieres salir tampoco cada fin de semana que se te vea que llevas la misma ropa siempre el mismo fin de semana entonces tienes un poco de variedad por ejemplo allí allí tengo otro ropero veis allí hay otro todo esto y todo aquel de aquel miren es que se los voy a enseñar aquí tengo es que está todo oscuro esto a ver dónde está este 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 de aquí mira es de Guess lo ven lo ves es de Guess Guess Los Ángeles y lo tiraron a la calle o sea no sé una pijita o no sé quién ¿no? pero es un poco raro pero bueno pero sigue siendo de marca ¿ves? entonces no sé lo iba a poner a vender o lo voy a usar yo para cuando quiera salir alguna noche buena bonita después me agarré este vestido lo que pasa es que es muy largo y lo quiero cortar pero me gusta mucho y este otro igual cosa que te compras muy barata de precio que dices ¿sabes qué barato? pero claro muy largo lo quiero cortar también este me lo agarré en una tienda china de estas a ver que se lo enseño en una tienda china de talla M y no me salió este vestido y me encanta y no me salió es muy chiquitito ¿entienden? entonces ya no lo usas ya ¿qué haces con esa ¿qué haces con esa ropa? la puse a vender ese vestido también lo puse a vender en la página me creé solo una página para ropa así de pelados y de esquinetos y de mods y todo eso solo puse la ropa en plan Ben Sherman Fer Perry la gente no compra se lo compra nuevo o se lo pasan a los padres o los pelados antiguos o entonces estoy con ese dilema de la ropa y yo tengo un problema de que acumula mucho se llama hoarder I'm a hoarder ¿no? ho-ar-der hoarder que es gente de con el esto de diógenes ¿vale? entonces es una persona que tiene problema que acumula y que al final se te llena toda la casa de mierda y se te es que la cabeza ¿sabes? se te vuelve un poco tienes todo desparramado siempre no sé entonces últimamente estuve viendo muchos vídeos de minimalistas chicas de minimalismo y estoy intentando pues ser así no lo logro porque soy una jorda pero vaya los intentando ya veis que os he enseñado que toda esta bolsa ya llena toda esta bolsa entera ya la he llenado y la voy a la voy a echar ya al charity otra vez o sea a las tiendas de segunda mano incluida ropa nueva y de marca que no me han comprado en el facebook pues nada es que no es que no la quiero aquí no quiero quiero eso quiero deshacerme de cosas porque encima es como un peso es como me están haciendo un sitio que a lo mejor otra prenda bonita o que usara más podría estar ahí colgada y y no y estoy harta de tantas cosas y es lo que estoy intentando este año me lo he propuesto en 2017 de minimizar un poco todo todo ordenar mis papeles ordenar mi ropa ordenar porque son como cambios también que vamos que vamos sufriendo no sufriendo vamos cambiando en la vida vamos son periodos de etapas que quemamos que vamos cambiando a lo mejor de gusto no de gusto porque yo llevo despelada desde los 14 añitos pero aún así no tampoco salgo tanto como salía antes entonces no me pongo esa misma ropa tanto eso les quería contar aparte de que hacía mucho que no grababa y que no no subía un vídeo así que les quiero desear feliz navidad a todo el mundo que si están lejos de la gente sobre todo a la gente que está lejos de sus familias es a los que les deseo que estén intenten estar de buen ánimo y nada nos vemos en otro vídeo en el próximo chao chau 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 Gracias.